La escuela del siglo XXI es una escuela diversa. Es una escuela que está formada por alumnos con y sin necesidades educativas especiales, procedentes de familias con diferentes situaciones, tanto a nivel económico como social y cultural. En este contexto es imprescindible crear una escuela que sea verdaderamente inclusiva para todos los niños y niñas. Y este es el objetivo principal que persiguen todos los agentes educativos, tanto las familias como también los docentes. En el plano de los profesionales de la educación es fundamental conocer la realidad del aula, ya que existe una gran tipología de alumnado y además tenemos que sumarle que todavía seguimos utilizando un currículum cerrado, único y muy magistral. Por eso, el reto de todos los docentes es crear una escuela inclusiva, que reaccione y acepte todos estos cambios, creando así un marco dentro de un sistema de enseñanza-aprendizaje para todos, para unos y para otros. Un marco en el que se apueste por la presencia, la participación y el progreso por todo el alumnado, sin excepción. Una escuela que asume y respete la diversidad, que además aprenda de ella y que sea una fuente de aprendizaje y enriquecimiento dentro de las aulas. Para lograrlo, los docentes deben utilizar diferentes metodologías, por ejemplo, utilizar una metodología activa, donde hagan partícipe a todo el alumnado, partiendo siempre de sus intereses y sobre todo de su motivación intrínseca. Además, es esencial utilizar un aprendizaje cooperativo, ya que esto ayuda a superar retos mediante el apoyo colectivo de equipo. Y también es muy importante tener en cuenta una enseñanza multinivel, que sería la expresión máxima de currículum abierto y flexible, ya que partimos de las competencias que presenta cada alumno para que pueda ir superando retos y vaya subiendo peldaños. Y estos tres elementos permitirán cumplir un principio fundamental, el de equidad educativa, permitiendo una educación de calidad para todos y para todas. Una meta en la que todos somos imprescindibles, los alumnos, los maestros y las familias.